Sobre este tema quisimos conocer la posición de los padres de familia y por medio de nuestra página en Facebook le planteamos una consulta a los padres de familia. ¿Están enviando o no sus hijos a los centros educativos? Esos son algunos de los comentarios. Mari Prado, mis hijos no están asistiendo al colegio porque en este momento está cerrado por contagios, pero igual aunque vuelvan no los voy a mandar. Este virus es real y está muriendo mucha gente sin tan siquiera poder decir adiós. Alejandra Cortés, no, mis hijas desde la semana pasada no van a presenciales. Prefiero que pierdan el año a no yo perder a una hija. Nes Salas, sí, mis hijos, tres niños van a clases presenciales, en primero y tercero. Puede que a los profesores los prepararan para dar clases a distancia, pero los niños no están preparados porque no es solamente sentar al niño y ver a la maestra. Ana Reyes, sí deben ir a clases, ahí aprenden más y si nos referimos al tema del COVID, para Semana Santa las playas se llenaron de gente y niños y no pensaron en las consecuencias. Entonces, ¿para qué suspender el curso lectivo si ya nada se puede hacer? Ángeles Soto, tengo una niña, está asistiendo a clases presenciales. Es muy difícil porque mi hija llega diciendo que algunos niños se quitan las mascarillas y no respetan el distanciamiento. Es muy difícil porque los niños ataquen todos esos protocolos. Esteban Gamboa, yo las envío casi todos los días. Nos ha ido bien y les encanta ir a la escuela. Randall Robles, no, vivo en Sinaía y hay muchos contagios. Mi hijo es asmático, prefiero que esté en la casa, aunque no pase el año. Nos interesa más la salud de él que las clases presenciales. Cindy Emedu, mi hija está en quinto grado de la escuela y en la escuela que la matriculé no me dieron opciones. Es presencial, sí o sí, y no me quedó de otra que mandarla. Claudia Mueses, tengo una niña de 7 años y va en alternancia al colegio. Está muy feliz y le va muy bien. El colegio ha sido muy estricto en sus protocolos de seguridad. Pienso que muchos padres de familia no les da miedo llevarlos a parques y reuniones sociales. Estos son parte de los comentarios que recibimos en esta publicación que realizamos en nuestra página en Facebook. Los invitamos también a que usted nos brinde su opinión de este tema.